Por siempre, reine en su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. Oremos a María María, Madre y Madre Nuestra, por nuestras familias. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todos. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Venimos aquí, en este camino, hacia la capilla, así mismo como el Señor Jesucristo fue caído.